¿Qué tal amigos? Bienvenidos sean todos a Guipúzcoa, aquí estamos en el Municipal de Iturua para un lindo partido que espero culmine lo que ha sido una bella les habla Fernanda Paloma, me acompaña, el ex 10 de la selección Argentina Mario Quimpes ¿Qué tal Fernando? Realmente tenemos en la cancha hoy dos equipos que promete mucho, espero que no... ¿Y por qué maldad? No sé cuándo iba a comenzar el partido, comencé No va ya, deja ya hombre, relajada, relaja la dona No hay ni que... el solo se... Se quedo bugeado esta mierda, no... Cuéntame... No va ya hombre Depende Cuéntame... ay ay ay... GINOLA ¿Qué perro de mierda con GINOLA? Sí, el mío tiene paz, pero él le puso bastante paz. Lo usé que lo usó, lo puse de atrás, ya lo pude correr más. Pero... Me dejaste de tomar ya más. Ya, ya estoy. Ya estoy. Ya te la digo, ahorita sí. Ya me han dado ya. No jodame, es que perro de mierda. Muchas gracias. Muchas gracias. No, no, no... ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esta transmisión en vivo desde pronto Les habla Fernando Palomo junto a Marito Kempe Como siempre, partidos como este, hay que verlo Bueno señores, un tropezón no es caída, es el comienzo del campeonato, si has perdido el partido no pasa malas Celestito estás paradito Vamos para ganar, pongámoslo serio Pongámoslo serio, loco Termina así la jugada No No El traslado de la pelota Menos mal, le salen mal El traslado del balón sin dificultades Sandoval López Estupenda la acción para quedarse con el balón No 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 Acortado, voy bien y tiene la chimbomba de nuevo Acércatele a Jesús Acércatele a Jesús No acorrea No corra Sandoval Se mueven en campo Rival tratando de hacer daño Tiro libre Ya lo señala el árbitro No sé si se atreve ahora a sacar la tarjeta Sigue manejando la pelota Pegadita al pie Y ahí están Moviendo la pelota Tocando para jugar Álvarez Álvarez Y saca la pelota Hasta el otro costado Ojo atentos Puede haber daño acá ¿Quién viene, loco? Va para la banda, mi marido Uy, te la leí al maricón Pira por poco Y no llega bien Al final y lateral Gonde La puede levantar al medio Buen costo a tiempo Pero por qué no le intercede Ahí, maje Vamos, vamos que no rí Ay, no, Dios FIFA, por qué eso es tan Estúpida, maje Si no se hubiese cruzado Ese jugador Hubiera sido Un golazo Vamos, loco Siente vergüenza Hasta de mirar Los compañeros Hay un murmullo En la grada Que no dan crédito Del gol en propia puerta Que han visto Qué fácil Lo está superando Guerrero ¿Cómo encontró Esa línea de pase? Ahí está Ha tapado muy bien Esa pelota Y ahí va avanzando No más Pero la defensa No quiere problemas Y corta Es impresionante El juego de pelota Que tienen los Lions 15 minutos Siempre está Hacer al contrario La verdad Que están buscando Ese otro gol Que les dé la tranquilidad Pero de momento Y a pesar De las situaciones De gol Este no llega Ojo Con este pase Y ahora Se le ve muy tranquilo Este equipo Con muchísima Busca la Es una verdadera Oportunidad De entrar al Kiro Oye Dale No Yo era Loco No 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 La levanté Es más Atentos Que ahí Tiene chance Si esta No La falla Corta Muy bien Pero hay peligro Aún Oh my god Si Hay que decirlo El gol No será Hay que no juegues ahí Entonces Apretarlo todo Oh my Oh my god Oh no me viste ahí se viene y si se anima no clava, y el balón que vuelve hay trabajo de la defensa que enorme pase para que su compañero lo alcance y defina quizás finalmente se ha terminado el peli bueno loco, bueno, bueno ha tapado pero hay peligro a uno oh my god y ahora, ahora tiene que decidir el árbitro, que hará yo estoy abajo loco, yo estoy abajo dame a la tela de central y les queda la pelota de nuevo se puede venir el gol se terminó todo en ataque, saca bien la pelota desde el fondo de este equipo ahí se levanta el cartelito van a agregarle uno más la pelota que se escapa por el costado, hay saque de manos para adelante se termina el partido desde el primeros 45, 2 a 0 por ahora como para hacer el dolor aún más profundo para el equipo local es impresionante como está jugando el equipo visitante yo creo que dos goles de diferencia es muy poco todavía no, está todo simple se lo trae dice todo jajaja voy 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 ¿Qué pasa? Vamos, loco, vamos, perdonemos, loco, vamos Buenas ratas Mira esos puercos, cuántos están ahí de enfermo Ya está pitando a tu trozo Y la pregunta de todos es si saca tarjeta o no Qué bien que lo ha hecho el de los guantes, por favor El equipo local es el que manda en la cancha Señores, yo no me explico si no se han dado cuenta todavía este equipo de que van perdiendo Buena posibilidad para una contra ahora Se les olvidó la pelota y perdieron la chance Acérquense, no me vayan Le queda todavía media hora el compromiso Mándale, mandale, 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 mandale Ahí está el árbitro Se mete muy bien en la línea de pase Para quitarlo López No, man Ahora que tiene la pelota A ver qué puede conseguir con ella Atacando por la banda Lions En el área pasa de todo Vamos a ver cómo viene esa pelota Esa pelota Con el costado y lateral Fabulosa entrada Acabamos de ver No, 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 no No, 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 no Amplio espacio para avanzar por ahí Conde Hay que reconocer que el defensa ha hecho su tarea Ahí la tienen para ponerse a uno Ah Ah Vamos empate No, 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 no No, 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 no No, 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 no Así está la cosa señora No, hombre Así no Nooo Cuidado, la ventaja Cuidado, que la ganas la ventaja Tenga, tenga la vienta Pero luego Mandale, mandale Mandale, mandale Mandale, mandale Ah si, no, no No vale todo el triangulazo Bien, bien, bien Bien Mandale, mandale Nooo Pero a mi No 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 ¿Por qué, mamá? O, la teníamos. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video